Ok, volví mis queridos, un nuevo video, un delicioso pan con chí de soya, con chí, avena y maní, listo, aquí empezamos, vamos a pesar en nuestro bol, un kilo de harina integral, harina y trigo con toda su fibra, sin que se nos pase nada, ok? Ok, entonces allí echamos un kilito, que son mil gramos, ok, le echamos 25 gramos de sal, 25 gramos de sal, 500 gramos de masa de soya, hicimos la leche de soya y pues no la botamos, con esta se puede hacer arepa, se pueden hacer diferentes productos, yo hoy decidí hacer un rico pan con esas ricas soyas. Le echamos 30 gramos de chía, o sea una onza, si usted quiere le puede echar más, no hay problema, o sea si usted quiere, usted come a la medida de su gusto y de su bolsillo. Ahora si usted quiere le echa nuez, le echa maní, le echa otro tipo de fruto seco, pues si echa le chía, avena y maní, 25 gramos de sal, ok? Le echamos 25 gramos de sal, 100 gramos de panela molida, panela molida, pues me parece más fácil la panela molida, pues a veces evita uno como hacer 30 gramos de levadura fresca. Ahora, usted si quiere usar la seca, dependiendo en el lugar donde esté, o la que haya en donde usted esté, bueno ahí mojamos, ya nuestra masa quedó lista. Ok, la amasamos bien, echamos harinita para que trabaje mejor la mesa, para que no se nos adhiera a la mesa la masa. Y vamos ahí amasando, yo por lo menos ahí la mojé, pero como tengo máquinas, la eché a la máquina para que me ayudara un poco, y así quedó nuestra masa, mira, ya ahí me quedó. Entonces, vamos a dividir, vamos a pesar, vamos a pesarlo de 60 gramos. Yo, como tengo práctica, ya llevo más de 20 años, entonces yo no me agarro a pesar uno por uno, sino que estáticamente cada pancito me sale de 60 gramitos. Usted si quiere lo puede pesar más grande, lo puede pesar de 500 gramos, si desea hacer uno de molde, o de 100, de 200, ya depende cómo usted desea realizar su pan, o el tamaño que usted lo desea hacer. Así que puede ser trencitas, yo voy a hacer los redonditos y larguitos, porque es el tamaño que manejo yo para la venta, entonces mira, moldamos, se compró un rodillito, ok, estiro, recojo, ok, mira, así quedan. Y más o menos voy a moldar unos 12, así de este tamaño. Recuerde, amigo, que Productos Saludables Ares también está en YouTube, José Valois, 8410, para que se suscriba ahí al canal, para que nos dé me gusta, para que no nos cierren el canal, sino que podamos seguir subiendo recetas. Si usted desea aprender, o desea algo, o tiene alguna pregunta, puede preguntar con mucho gusto, que para allí estamos. Y recuerde que en Facebook estamos, Saludables Ares, en Facebook, para que se suscriba también a la página, y también José Murillo, ahí tengo la primera página, entonces mira, estos son los redonditos, son muy fáciles de armar, muy deliciosos, mira, ahí por lo menos así quedan. Y nada, ahí vamos armando rápidamente, como son un kilito, es muy rápido, muy bueno, entonces ahí estamos armando, suavemente, sin prisa, más o menos, más o menos una media hora, se demora, se demora subiendo, doblando tamaño, listo, ahí yo ya los terminé, los aplasté un poquitico, para que me quede más cómodo, a la hora de empacarlos, listo, ahí vamos calculando, ni muy juntos, ni muy separados, para que todos nos puedan caber en la lata, ok, pues ahí voy echando suavemente, bueno, finalmente ahí vamos colocándolo en la latita, ok, listo, así quedó, bueno, mira, ahí coloco los larguitos, y esperamos media hora, ahora sí, después de media hora, doraron un poquito el tamaño, y van para los más o menos, entre 20 y 25 minutos de horneado, y así quedaron nuestros pancitos, mira, qué delicia, mira, delicioso, mira, cómo se ve la chía, cómo se ve la avena, el maní, qué delicia, con periquitos, con quesito, con lo que ustedes se ven, gustarlo, con lechuguita, con una mantequilla de maní, o pinabarro, donde quiera que usted esté, y mira, así quedaron los larguitos, si quieres abrirlo, échale un quesito, una cuajadita, así que, bueno, bye, bye.